Chulis, ¿no? Bueno, a ver... A ver, camarita, me estás tocando las pelotas. ¿A dónde? Papas y mamas. ¿Qué perro, tío? ¿Qué perro? Ah, vale. Te perdono. ¿Qué perro? ¿Qué perro? ¿Qué perro? Vale. Vale, pues en teoría Tengo el directo puesto No sé si se verá No se verá bien No os hago Me pone Me pone que hay dos En la sala Vale, pues espérate A una copita Hay cuatro, eh No me pone que ¡Gracias! 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 Bien, bien, aquí entrenando con el compañero de equipo y a ver si echamos unas carreritas para apagar un micrófono y encender el otro me está costando terca y a ver si echamos un micrófono y encender el otro me está listo y a ver si echamos un micrófono y encender el otro me está listo yo he corrido con este tío que piñazo me he pegado llevo el drumaster 3300 dice que no se me ve muy bien en la cámara de la play pero es que se ha caído y ahora no puedo moverla y la No, no, no. Tengo que mover la pantalla, tío. Cada vez que he giro la cabeza para leer el chat, me voy a la mierda. El T-150... Uy, otra vez. Voy al box, tío. Voy a cambiar neumáticos. El T-150 lo tenía yo antes. Y la verdad es que me iba bien. No le das hasta la recta. Ya, ya, pero es que es ver el movimiento del chat y giro la cabeza ya por intuición. No le das hasta la recta. No le das hasta la recta. No le das hasta la recta. No me jodas, no me has dejado ni dar una vuelta, tío. Qué perro. Yo que estaba ahí intentando acostumbrarme a la vista interior del coche. Ya, ya, ya. Lo que has visto que me acercaba con el tiempo y me has puteado. Lo que has visto que me acercaba con el tiempo. Bueno. Cómo mola, eh Cómo enviste la gente por detrás, eh Venga, tira, hombre ¿Pero qué hace? No es que se me para ahí el tío No quiero Quiero putearte Míralo y me empuja, será Oye Qué perro Acabo de perderte, no te escucho, eh No, a lo mejor es que le he dado sin querer a la ruleta de los cacos Y se me ha bajado el volumen A ver, habla Uy, ahora sí, coño, que me dejas sordo, tío Bueno, tú lo que quieres es cachear No, no castear Bueno, pero a él le gusta cachear otras cosas Uy, me voy largo Uy, trompeo No, hostia, lo he salvado, qué bueno Hasta allá tenemos aquí al crimen otra vez Me ha portado bien, eh No te quejes, eh Siempre me está llorando ¿Esto vas delante? Pues venga, pasa Pero no, ahora no me dejes tú a mí Es que, es que no puede ser, eh Ah, vale, que te gusta mi culito Oye, yo sí que no te... Oye, no es por nada No es por nada Pero tengo los delante a 8 segundos Eh, ni idea Pero bueno, y yo Yo he cogido el Mazda Y en este circuito no es lo mejor que hay Oye, tú eres de los míos Tú eres de los míos CRCZ Cuidado, piñazo Piñazo, piñazo a la derecha Escalines, un escalines Tira más el Aston Martínez, eh Que este Eso sí Lo que pasa es que el mío es más nervioso Que ese, eh Uy, ves Que como es más nervioso Es que es un Millo puta el coche este Como le pises Sí, eso sí Pero este coche Como cometas el error De pisarle la oreja en las curvas Se va que flipas Que llevan Los de adelante Que llevan misiles Yo no lo entiendo, tío A 9, 9 Casi 10 No, pero es Es GR3 No, sí Vamos a unos 600 De diferenciar uno del otro Antes sí No, no, no No me jodas, tío Es que este coche es una mierda Pa' frenarlo, tío Como te pases un poco Ahora tú ¿Cómo? ¿Cómo tengo los frenos? Sí El interior va a ser tuyo Pero Oye Que seamos del mismo equipo No hace falta Que hagamos los dos Lo mismo En la salida De la curva Ya, pero es que a ti se te ha ido Y a mí se me ha ido también Tranquilo Que te dejo espacio Pa' que llores Si me has tocado Si me has tocado Si me has tocado Lo he notado yo No me hace decir que no Sí, claro Se ha parado Al culo del coche ¿No? Venga Pilla rebufo Coño Que queda una vuelta Y estos se van Que van los tres Contrebufo Ah, un doblado No te metas, no te metas Coño, no te metas Que es un doblado pedazo de mongolo Ya, ya, pero que no se meta Puedo ir comando con avioneta Pero que no se meta A ver, habrá quien lo haya Sí, ahí, nerviosismo puro y duro En la próxima me pongo detrás Para ponerte nervioso Ya, y que pasa Que yo no tengo un pedal para frenar Y ponerme detrás tuyo Claro, pero si a ti te gusta que te lo diga Aunque sea mentira Tenemos que hacer un día Una discusión de vuelta rápida De esta que nos hacemos nosotros A ver, a ver Quién baja el tiempo de aquí Bueno, cuartos Aunque no he estado pendiente de la carrera Pero cuarto Sí, por eso se iban El Corvette tiene mucha aceleración Bien Espero, espero un momento Que voy a buscar la cachimba ¡Suscríbete! 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 No, tío, no hay un panorama No, tío 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 No, tío, tío No, 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 tío, tío No, tío No, no, tío No, tío No, tío No, tío No, tío No, tío, tío Joder, tío No, 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 tío, tío No, tío, tío No, 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 tío, tío No, tío, tío No, tío, tío No, tío, tío, tío No, tío, 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 para que estés contento lo votado yo también venga vuelvo vuelvo en un segundo si me deja la niña pero bueno me verás igual es viernes pero seguramente me verás no no yo no ah 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 Buenas tardes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Gracias. Gracias.